Una pequeña grabación para llevármela de acuerdo. Listo. Antes de comenzar con la magia, un pequeño aperitivo. Vamos a comenzar con esta de aquí. Ahí está. Se hace invisible la primera. Y ahora vamos a hacerlo con estas dos. Se va a hacer invisible así como la que está ahí abajo. La dejo por aquí. Al momento de echar el spray, también es invisible. La dejo junto a la otra. Y ahora la tercera es más complicada, con la punta de los dedos. Para esto se necesita mayor cantidad de líquido. Yo creo que con esto. Más que suficiente para que al momento de tener contacto con la esponja, se vuelva completamente invisible. Ahí está.